¡Cianabel va! ¡Yo voy! ¡Cianabel va! ¡Yo voy! ¡Ni un paso atrás! 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 Darles las gracias, como siempre, a mis dirigentes de los cinco partidos políticos que una vez más están aquí. Al dirigente del PRI, a Noé Rodríguez Valdán. Al dirigente del PAN, José Gilberto Temor Gil Martínez. Al dirigente del CRD, Julio Fernan, Térez González. Alejandro Rodríguez Ortiz, del Partido Alianza Tijuana, a la ciudad de la ciudad. A Cáceres, el tema de Londres, la presidenta del Partido Socialista. A todos ustedes, Manuel Cambrón, al doctor Fabiana Quiagua, a doña Rosalía Peredo, a mi delegada Yolanda Eugenia González, a Minerva Adrián de Ramos. ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 El diputado Carrión, a Manuel Cambrón. ¡Gracias, Manuel! ¡Aplausos! Nuestro profundo agradecimiento a todos. Quiero informarles que de acuerdo a los resultados que tenemos de las encuestas de salida, hemos ganado la elección. ¡Bravo! ¡Gracias, Manuel! ¡Gracias, Manuel! ¡Gracias, Manuel! ¡Gracias, Manuel! ¡Gracias, Manuel! Quiero desde aquí hacer un reconocimiento a todos los que están en las casillas, a todos quienes fueron nuestros representantes, a todos quienes están contando los votos, a todos los que están jugando en las casillas, porque la noche es larga y estaremos muy atentos y pendientes al resultado en cada una de las casillas. Hoy, los tlaxcatecas decidieron, porque Tlaxcala merece seguir en esta ruta de desarrollo y de crecimiento. Y yo he firmado un compromiso de co-gobierno y hoy lo ratifico, gobernar con todos y para todos. y desde este momento, Tlaxcala es la reconciliación. Tlaxcala, Tlaxcala, segura, tranquila, Tlaxcala, 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 de los diputados locales, de los presidentes municipales y presidentes de comunidad. Acuérdense.